Domingo 24 de abril Me alegra recibir insultos Segunda los Corintios 12 10 A nadie le gusta que lo insulten, pero si nos preocupamos demasiado cuando los enemigos nos insultan, podemos desanimarnos. Proverbios 24 10 Entonces, ¿cómo debemos ver sus ataques? Podemos hacer como el apóstol Pablo y alegrarnos al recibir insultos. ¿Por qué? Porque los insultos y la oposición son prueba de que somos verdaderos discípulos de Cristo. Primera de Pedro 4 14 Jesús dijo que sus seguidores sufrirían persecución. Juan 15 18 al 20 Y eso fue lo que pasó en el siglo I. Por ejemplo, para los que se habían dejado influir por la cultura griega, los cristianos eran ignorantes e inferiores. Y para los judíos eran hombres comunes y con poca educación, como dijeron de los apóstoles Pedro y Juan. Hechos 4 13 Muchos pensaban que los cristianos eran débiles, pues no tenían influencia política ni poder militar. Y la sociedad los despreciaba. Los primeros cristianos no permitieron que las opiniones negativas de sus enemigos los detuvieran. Gracias por ver el video.